Hola, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a preparar una receta de mezcal con tamarindo. Empezamos con los ingredientes. Empezamos a pelar el tamarindo, vamos a quitarle muy bien la cáscara. Solo vamos a ocupar una taza. Pondremos una olla a fuego y le agregaremos 2 litros de agua. Agregamos la taza de tamarindo y 150 gramos de azúcar. Vamos a dejar que esto hierva por 2 minutos. Ahora que comenzó a hervir, agregaremos 200 mililitros de mezcal 100% puro. Vamos a mover muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Dejaremos hervir por un minuto y después vamos a dejarlo enfriar para agregarlo en una botella. Y así lo llevaremos al congelador por toda una noche. Con todos los ingredientes que agregamos, sale un total de 3 litros de mezcal de tamarindo. Espero lo puedan preparar y me comentan si les gustó. Les aconsejo que lo disfruten bien congelado ya que así sabe más rico. Nos vemos en el próximo video.